Entonces mi gente, aquí estoy en una tremenda exposición de arte Con tremenda moña Mi amigo, un live The Honor Gallery, mi amigo The Cuban people, aquí ¡Abajo la Hitaura! ¡Muña! ¡Muña! ¡Viva Cuba Libre! ¡Abajo la Hitaura! ¡Viva el capitalismo! Hoy estamos haciendo esta directa desde aquí de una galería maravillosa en la ciudad de Miami Patria y Libertad La canción que marca la diferencia que ha puesto la dictadura ¡A llorar! ¡Abajo los dictadores! ¡Abajo los músicos y artistas que apoyen a la dictadura! ¡Viva todos los artistas de Patria y Vida! Yo tuve, el gente de zona, el SEMER, el Funky Michael Osorgo, Alcántara Todos los artistas que estamos comprometidos con la lucha de Cuba ¡Viva la libertad! Entonces, ¿qué vuelta buena fue? Rendidor de Escarado Aquí en Miami nos va a venir a un capillete, Escarado La directa Para que vean el movimiento artístico del mercado americano Al gran Miguel Paredes, el gran pintor Mi amigo Moña, Pinta España en la casa España en la casa Viva Cuba Libre ¡Abajo la dictadura! ¡Viva! ¡Vamos y rico todo después! El arte sobre todas las cosas. El arte cambia la vida. Entonces, ¡vamos por patria y vida! ¡Abajo la dictadura de los castros! ¡Descarado! El arte sobre todas las cosas. ¡Viva! ¡Viva! Entonces, entonces, amigos. ¡Abajo la dictadura! ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida! A ver, amigos. ¿Cómo? Díganlo ahí. ¡Abajo la dictadura! Y todos los artistas de Escarado que apoyen el rey mecatrista. Estoy con un amigo venezolano aquí. ¡A cubano! ¡Cubano también! ¡Abajo la dictadura! ¡Gracias! ¡Seguimos! Tremenda exposición. Sin cráneo. Mercado americano. ¡Papar! Arte que da billetes. ¡A grosura! No hay cráneo. No hay miedo. ¡No hay cráneo! ¡No hay cráneo! ¡A Ja! ¡Freitas! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! Asimismo se hace camino al andar, abajo de la dictadura. Revento mango. Vamos a la dictadura Patria y vida 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 Abajo la dictadura Muy bien Aquí estoy en una super obra del maestro Miguel Paredes, uno de los grandes del pop-out en Miami, Wimbos se renova, vamos por más, mercado americano, pop-out en el billete. Bueno, sobre todas las cosas, vamos por la libertad de Cuba. Raúl La Torre, buena fe, descarado. Se van del poder. Ahora la dictadura. Patria y vida hoy, mañana y siempre. Dos millones de views menos de una semana. La dictadura temblando. Mi amigo Alberto Ferrer, saludos para ti. Vamos por más. Vamos. 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 Oye, patria y vida, abajo de la dictadura. Uno de los grandes artistas de esta noche, mi amigo. Vamos por la libertad de Cuba. Abajo de la dictadura. Patria y vida. ¿Seguro? Aquí, ¿cómo estás? Patria y vida. Patria y vida. Bendiciones. ¡Oye! ¡Oye! Suficiente por hoy. Una corta directica ahí. La grosura. Patria y vida, abajo de más. Le queda poco la dictadura. A los musiquitos, que no se unen. Después no lloren. Después no lloren. Patria y vida. Vive el arte, vive el rock. Y vive la dignidad sobre todas las cosas. Patria y vida.